Se dice que cuando hay mucha plata, en vez de contarla, se la pesa. Se llegó a decir esto. ¿A qué se la ve contándola? ¿Y qué hacían? ¿La llevaban para Santa Cruz? ¿Y qué hacían en Santa Cruz? Porque es plata física. ¿La entierran, la guardan en una pared, la meten abajo en un colchón? No, no puede ser. En una bóveda. ¿Qué se hace con esa guita? Se hicieron varias cosas. El tema es el siguiente. Esto a nosotros nos revela otra cosa. Es decir, cómo se presentó el dinero. El dinero acá está en cápsulas. Se le denomina en cápsulas. ¿A qué se le llama cápsula, María? Es ese envoltorio que sale de forma oficial de entidades financieras. El plástico. Exactamente. ¿Cada plástico son 100.000 dólares? Cada plástico, no, hay más de 100.000 dólares. Vos tenés allá, ahí tenés fajos de 10.000 dólares cada uno. Discúlpame, yo no lo entiendo. Son los ladrillos. ¿Cómo es? O sea, la plata cuando viene en plástico se le llama cápsula. Exacto. Todo el dinero que vos viste ahí, en esos 3 minutos, viste 3 millones de dólares. Hay 20 horas de filmación. Yo en 3 minutos vi 3 millones de dólares. O sea, lo que yo estoy viendo ahí son 3 millones de dólares. Lo que estás viendo en este momento, que son dólares, son dólares nuevos, presentados, seriados y en cápsulas. Vienen en cápsulas. ¿Diferente es la guita que te viene de la calle por ahí del narcotráfico o de la recaudación? Claro, o de lo que sea en recaudación de coima, digamos. Ah, que te viene desordenada. Exactamente. ¿Y esta plata de dónde venía? ¿De dónde venía esta plata? Eso es lo que yo quiero saber. Eso es lo que todos queremos saber. ¿De dónde venía? Porque venía en cápsulas, presentadas, seriadas que se hacían, ese dinero viajaba a Santa Cruz. La casi totalidad de ese dinero viajaba a Santa Cruz. En vuelos que van los viernes. Exactamente. En varios vuelos. Vos tenías en vuelos del avión presidencial. Hablamos de los vuelos en aviones. O sea, ¿parte esta plata podría haber viajado en el Tango 01? Exactamente. ¿Quién iba aquí? ¿Pero quién iba a revisar? ¿Por qué no se revisó? ¿Por qué no se revisó? Yo te vi eso. Ayer me decía, pero ¿qué prueba tenés? ¿Pero cómo voy a hacer yo para entrar a un vuelo? Seguí, Mariana. Seguí porque es tremendo. Seguí, por favor. Luego en los aviones de Lázaro Báez, el que era el avión de Yulia, Lima Víctor Zulu Sierra Zulu, era uno de ellos, luego tenía otros dos más, uno que compró a la gobernación del Chaco. Y estos aviones salían de San Fernando, de un hangar propio que habían alquilado, entraban de culata las camionetas de doble piso donde tenían todo el dinero, cargaban estos aviones, uno de los aviones también, el Tango 10, estaba en ese hangar, entonces desde ahí también despegaba el Tango 10. Como Pablo Escobar Gaviria, como lo vimos en la serie. Sí. Bueno, ahí en la camarita vimos a dos tipos que estaban brindando con whisky. Sí, fumándose un habano. Y fumándose un habano, igual que en la serie Escobar. Y de ahí viajaba este avión a Río Gallegos. En Río Gallegos tenía dos destinos. Pará, llegaba la plata, la metían en una camioneta de culata en el hangar, bajaban los bolsos, lo metían en el avión, en la pista de San Fernando, nadie veía nada, los tipos llenaban el avión de plata, permiso para despegar, Río Gallegos. Yo te quiero aclarar algo de todo esto que te estoy diciendo, todo esto está en la justicia hace muchísimos años. Sí, Mariana, por eso mismo y eso, y me imagino... Lo que te digo está ahí hace muchos años. Y me imagino también que te debes sentir mucho mejor ahora que todo esto está saliendo a la luz y que no te toman por loca. Sí. Ni a vos, ni a Lilita, ni a tantos otros. Ni a Lilita, que ha venido denunciando esto hace tantísimos años. Bueno, llegaba, el avión llegaba a Río Gallegos. Sí. Aterrizaban Río Gallegos con, no sé cuánto, 20 millones de dólares, ponele. Ponele. 20 millones de dólares. Depende del viaje. Como las películas, como ahora son 12 o... Han descargado de a 15 a 20 valijas. Llegan las camionetas de Lázaro. Exactamente. Entraban las camionetas de Lázaro a la pista. A la pista en el aeropuerto de Río Gallegos. Sí, algunas veces quedaban en el hangar el avión y las camionetas se iban para allá. Nunca, nunca jamás revisaron nada. ¿Y a dónde las llevaban? ¿A un campo? ¿A una bóveda? A diferentes lugares. ¿A la del campo que decía él? A diferentes lugares. Hay varios lugares. Pero saben, aquí está ella. ¿A dónde? A la casa donde... ¿Existe la famosa bóveda? Pero si ustedes la vieron, la vieron todos los argentinos en televisión. ¿La bóveda reformada? La bóveda reformada. Las fotos de las bóvedas y luego la bóveda reformada transformada en bodega. En bodega.